Señor, en esta hora habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Tu palabra, Señor, es la fuente de inspiración, es la guía de vida, Señor, para nosotros. Es la fe, Señor, para nosotros. Alumbranos a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales estén receptivos para tu palabra, Señor, el que tiene oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y en esta hora, Señor, habla por medio de tu palabra sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Por favor, tenga la amabilidad de sentarse, póngase cómodo. Jesucristo es nuestro ejemplo de vida. Y, hermanos, en otras versiones de este mismo pasaje, viene como haya puesto en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aún en existencia de forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Podemos ver que este sentir, o fue una actitud que tomó el Señor. Y, hermanos, la palabra actitud se puede definir como la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a obrar. Y quizá alguien le ha dicho que la actitud es algo muy importante. Hemos escuchado mucho sobre la actitud. Es digno, hoy, de considerar cuál fue la actitud de Cristo, de la cual está hablando Pablo a los hermanos de Filipos. Porque cabe destacar que vamos a ver sobre la actitud, hermanos, como un rasgo muy importante, pero no quiero yo ahondar en la parte teológica, que se ha derivado mucho de Filipenses, no siente sobre lo que es el desperdimiento, el vaciamiento. No vamos a interpretar esta parte, o esta exégesis ha sido interpretada por muchos siglos sobre el vaciamiento de Cristo y en relación a su divinidad. Hermanos, yo quiero decir que tu actitud determina tu altitud. Voltea con tu hermano y dile, ¿Tu actitud determina tu altitud? Parece un juego de palabras, sin embargo, hermanos, en la medida que tengamos la mejor actitud, podemos llegar más alto. Y hay personas, hermanos, que tenemos que buscar una nueva actitud, una nueva manera de vivir, estar dispuestos a comportarnos de otra manera, porque por eso el Señor Jesucristo, Él dice en su palabra, y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor mismo nos dice en su palabra que Él nos sienta en los lugares celestiales, Él nos eleva, hermanos, pero tenemos que tener la actitud correcta para poder ser también nosotros elevados en los lugares celestiales. porque ya no pertenecemos a esta tierra solamente a este mundo, sino que Cristo busca sentarnos con Él en lugares celestiales, y lo ha hecho y lo ha consumado todo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Entonces la altitud que pretendemos es llegar al cielo. Esa es la meta del creyente, es la meta del cristiano, hermanos, poder llegar, lo más alto es llegar a estar con Cristo, hermanos. Esa es nuestra meta principal. Bueno, algunos queremos ser bendecidos en nuestros hogares, en nuestras familias, ciertamente, en nuestros trabajos. Queremos que el Señor nos ayude para ser mejores personas, para ser mejores padres, mejores hijos, para ser bendecidos, para ser prosperados. Pero, hermanos, la razón, la meta es poder llegar al cielo. Bueno, como que muchos se quedan pensando, y si llegaremos, ¿verdad? Hermanos, la meta del cristiano es poder llegar al cielo, porque cursos para tener una mejor actitud podemos encontrar muchos lugares, para ser mejores personas podemos encontrar muchos lugares, algunos quieren dejar el alcohol, otros quieren dejar otras cosas, y hay lugares, hay centros que les ayudan para dejar las drogas, para dejar el alcohol, para dejar, no sé, la neurosis, el enojo. Y, hermanos, para poder ser mejores personas, hay muchas cosas, pero el objetivo del creyente, el cristiano, es llegar al cielo. ¿Cuántos lo creen? Y Jesucristo nos da el mejor ejemplo de vida, el ejemplo para nosotros, por excelencia, hermanos, es Jesucristo, por eso dice Pablo, que debemos de poner los ojos en el pastor. ¿No, verdad? ¿Se han puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que escribió cómo nos iba a salvar, y es Él el que la consumó hasta lo último, con cada gota de su sangre, con cada sufrimiento, con cada dolor que Él padeció, con ese cansancio, hermanos, Él consumó la salvación por ti y por mí. Aleluya, glorias al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es lo más importante, y hay bendiciones de Dios a lo largo de este camino, pero lo más grande es poder llegar con Cristo, en lugar, en las mansiones que Él ha preparado, como Él lo dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si no fuera así, yo no se los diría, pero donde yo estoy, vosotros también estaréis. Jesucristo es nuestro ejemplo de vida. Actitud parece ser algo, pues como subjetivo, quizá algo surrealista para muchos, sin embargo, es algo tan objetivo y tan real, y hermanos, su actitud determina sus acciones, y sus acciones determinan sus logros. Cuando a veces queremos hacer algo, decimos, no puedo, no tenemos la actitud que necesitamos, hermanos, quizá nos falta confianza en nosotros mismos, quizá alguien nos ha dicho que no podemos, que no lo vamos a lograr, que no servimos, y por eso nosotros nos decimos, no podemos, pero cuando alguien le dice a un niño, oye, tú eres bien bueno para el fútbol, tú eres bien bueno para esto, el niño dice, sí, yo soy bien bueno, yo voy a poder, yo lo voy a hacer. Hermanos, el mundo nos dice que no podemos, el mundo nos cierra las puertas, como cristiano, como creyente, se dice, que a poco tú eres muy santo, paz de Cristo, hermanos, a poco tú crees que eres diferente, pues sí, porque Cristo lo dio todo por mí, en la cruz del Calvario, y también lo puede hacer por ti, aleluya, ese Dios todopoderoso, nada imposible para Él, y hermanos, tenemos que aprender del Señor Jesucristo, como Él nos mostró un cambio de actitud, y debe, hermanos, es por ello que nuestro mismo Señor, dijo, por sus frutos, los van a conocer, porque la actitud determina nuestras acciones, ¿qué frutos tenemos nosotros? ¿o tenemos frutos buenos? ¿o tenemos frutos malos? ¿qué acciones, qué actitudes tenemos, hermanos? por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, un árbol bueno, no va a dar frutos malos, y un árbol malo, no va a poder dar frutos buenos, ¿cuáles son sus frutos, hermanos? ¿son frutos buenos? más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza, y dice la Escritura, y contra tales cosas, no hay ley, hermano, pero también dicen manifiestas, son las obras de la carne, yo espero, hermanos, que nos estemos esforzando, para dar el mejor fruto delante del Señor, porque en esto es glorificado, su nombre, en que llevemos mucho fruto, hermano, es, es, ¿en qué piensas la mayor parte del día, hermano, tus pensamientos, en qué está, hermano, tu mente, tu pensamiento, porque la actitud se va a determinar por nuestro pensamiento, y por eso dice Pablo, si hay algo bueno en esto, pensar, en lo puro, en lo bondadoso, en lo bueno, en eso debemos estar pensando, dice nuestro hermano Pablo, paz de Cristo, hermanos, estamos pensando en Rosa Salvaje, ay, pobrecita, ¿verdad? que no le hace caso, en aquel rico, ¿verdad? joven, y estamos pensando, en tantas cosas, hermano, y nuestros pensamientos, van a determinar nuestra actitud, qué calidad de pensamientos, pasan por nuestra mente, durante el día, de que llenamos nuestra mente, paz de Cristo, jóvenes, ¿verdad? Poco a poco, somos lo que vemos, poco a poco, somos lo que oímos, si está escuchando puro Laura, hermano, pues usted va a estar ahí pensando, que se la van a hacer, si está viendo, este, hermano, tanta cosa, este, va a estar pensando en eso, hermano, y a veces, se va, y duerme, y hasta tiene pesadillas, ¿verdad? porque, estaba viendo eso, y está en el sueño, sintiendo que le va a pasar, o que usted está viviendo esa historia, o que usted está, escuchando, hermanos, tantas cosas, yo a veces, la verdad, mejor ni prendo el radio, hermano, la tele, ¿verdad? porque tantas noticias, que la verdad, todas son malas noticias, y nosotros tenemos la mejor noticia, que es, el amor de Dios, para el pecador, el amor de Dios, de Jesucristo, para nuestras vidas, su salvación, hermano, su palabra, sus promesas, ¿verdad? pobre niño, yo veía ahí en la tele, que lo habían golpeado, ¿verdad? lo habían amarrado, le pegaban con el puño, y le ponían unos cigarros, atrás de su espalda, ¿verdad? y yo estaba triste, y me sentía indignado, y me sentía con enojo, y decía, ¿cómo es posible? hermano, a veces, escucha uno las noticias, y se enoja más, ¿verdad? anda uno enojado, y ¿cómo es posible, que ya va a subir el cemento, que ya va a subir otra vez, la gasolina, ¿cómo es posible, que aquel sinvergüenza, ande con tanto dinero, paseándose por donde, y guardándole tantas cuentas, cuando a mí, no me alcanza, para pagar el recibo de la luz, y del agua, hermano, paz de Cristo, nuestros pensamientos, van a determinar, nuestra actitud, y ya llegamos, al culto, y venimos cargados, y ya llegamos, a la célula, y vamos, quizá, no sabemos, ni por qué, nos sentimos molestos, enojados, y vamos a un lugar, hermanos, y estamos cargados, hermanos, debemos de seguir, el ejemplo de vida, de nuestro Señor, Jesucristo, hermanos, también, otra, otra, hermanos, otra, otra parte importante, para nuestra actitud, es de, ¿quién personas, nos están rodeando? ¿De qué personas, te estás, dejando, aconsejar? Dice la escritura, que las malas compañías, corrompen las buenas, costumbres, y no, había, y no hablo de una, actitud ermitaña, ¿verdad? Que si no, no, pues allá en el trabajo, puro tremendo, puro mundano, puro impío pecador, puro egipcio, hermanos, y no se quieren juntar con nadie, no, hermanos, estamos hablando, de que usted sea de bendición, de donde usted está, sea luz para los demás, que usted influya en los demás, hermano, y no que los demás vengan a usted, y lo influyan, ¿verdad? Ya cuando menos piensa, ya lo llevaron allá, a la fiesta, ya lo llevaron a no sé dónde, porque están influyendo en usted, sino que usted diga, yo lo voy a invitar al culto, vente, vámonos al hogar de bendición, paz de Cristo, hermanos, que usted sea de bendición para los otros, sino, no hablo de una actitud de, de escondernos, de separarnos de los demás, sino de aquellas personas, que busques, siempre sean de influencia positiva, si vas a pedir un consejo, hermano, pídeselo al pastor, no creo que el pastor, te vaya a dar un consejo, la hermana, hermanas, acérquese con la pastora, acérquese con la hermana, con su líder, hermanos, con alguien que usted vea, que es una persona, que le puede dar un consejo de bendición, porque a veces vamos con la persona, que está dolida, que está enferma, que está, eh, peor que nosotros, que consejo nos va a dar, si no hombre, ya déjalo, verdad, para que estás con él, mira, así verdad, déjalo ahorita, patita en la calle, aviéntale todas las cosas, yo así le hice, y mira, estoy bien, a gusto, verdad, paz de Cristo, hermanos, y van los, los varones, y preguntan ahí con el compañero, el trabajo, que es bien tremendo, pues que consejo les va a dar, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, que él discipuló, a doce hermanos, y esos doce llegaron a transformar, a otras multitudes, y hasta el día de hoy, la palabra del Señor, sigue siendo predicada, y hasta el día de hoy, procuramos estar en el fundamento, de los apóstoles, estamos sirviendo, a conforme a la palabra de Dios, hermanos, y han pasado ya, más de dos mil años, y la palabra del Señor, sigue siendo vigente, hermanos, el Señor discipuló a doce, y hermanos, nosotros debemos disipular a otros, pero tenemos que tener cuidado, de las compañías, de quienes influyen sobre nosotros, una versión más, de este pasaje, dice, tenga la misma manera, de pensar, que tuvo, Jesucristo, como, como pensó, el Señor Jesucristo, hermanos, a veces, la gente está buscando, pensar, de muchas maneras, tener una actitud positiva, pero, el positivismo, hermanos, como, mero, corriente, filosófica, pues, es un tanto buena, verdad, pero, lo malo del positivismo, es que no, no necesita de Dios, la persona, se, se trata de programar, y decir, que si se puede, que si es capaz, hermanos, pero, para los creyentes, debemos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y diga, el débil fuerte soy, porque el Señor es mi escudo, porque el Señor es mi fortaleza, y allá, los motivadores, le dicen, usted si puede, usted tiene la capacidad, pero, no le dicen, que le pida ayuda a Dios, no le dicen, que le pida a Dios, que busque de Dios, hermanos, y aquí, la palabra, nos invita, para que nosotros, busquemos, y clamemos, al Señor, dice, su palabra, clama a mí, y yo te responderé, y te voy a enseñar, grandes cosas, y te voy a enseñar, cosas grandes, y maravillosas, que tú ni conoces, y verán mi gloria, y verán mi poder, hermanos, debemos, nosotros, buscar, refugiarnos, en la palabra del Señor Jesucristo, porque Él es el mejor ejemplo, para nosotros, la gente se pregunta, de dónde está Dios, la gente busca, a Dios, en diferentes, maneras, hermanos, y hay algunas personas, que, hermanos, a veces, pues no queremos, herir susceptibilidades, pero lo buscan, diferentes cosas, hermanos, a veces, este, se les presenta aquí, se les presenta allá, hermanos, y Dios, lo que sí, queremos dejar en claro, y debemos saber todos, es que Dios, es amor, ¿cuántos dicen amén? Dios se revela a sí mismo, Dios no está perdido, el ser humano, es el que está perdido, el ser humano, el hombre, es el que está apartado, de Dios, y la actitud, del ser humano, es querer ser alguien, extraordinario, es ser un ser de paz, ¿cuántos, quieren tener mucha paz, y ser un ser brillante, y sea exaltado, por los demás, hermanos, desde el inicio, de la creación, la misma pareja, de Adán y Eva, desearon ser igual a Dios, porque, vislumbraban su gloria, vislumbraban su hermosura, y decían, que maravilloso es Dios, que grande es Dios, Dios, yo me quedo sorprendido, ante Dios, su maravilla, su poder, su esplendor, su gloria, su majestad, yo quiero ser igual a Dios, y ahí fue el engaño, del enemigo, de Satanás, del diablo, la serpiente antigua, el Señor lo reprenda, cuando le dijo, puedes tú ser igual a Dios, puedo ser igual a Dios, sí, brillante, en esplendor, en gloria, oh si Dios, es lo más, lo más grande, lo más cool, lo más maravilloso, lo que no puede tener, alguien, yo puedo ser igual a Dios, y la serpiente le dijo, sí, nada más come de ese árbol, porque, te dijo que no comieras, pero lo que pasa, es que el día que comas de ese árbol, el que te dijo que no comieras, vas a ser igual a Dios, conociendo lo bueno y lo malo, no sabemos cuánto tiempo, Eva, habría estado cabilando, pensando en la situación, no sé si habría evaluado riesgos, si habría estado, evaluando ventajas, o beneficios, y bueno, quizá ella en un determinado momento, de tanto hablar con la serpiente, hermano, cayó, y Adán también, hermano, también Adán, ¿verdad? ¿Dónde estaba Adán, cuando Eva estaba hablando con la serpiente, ¿verdad? ¿Dónde estaba Adán ahí, quizá dormido bajo un árbol, tomando la siesta, y Eva allá platicando, y hermano, ese fue el engaño, esencial, el primer engaño del enemigo, querer parecerse a Dios, sin necesitar de Dios, Dios tenía un plan, para la humanidad, para Adán y Eva, de habitar con ellos, de que ellos pudieran, estar juntamente con Dios, y habitar con una familia, Dios hablaba directamente con Adán, y escuchaban su voz, y hermanos, Dios en su esencia, hermanos, es maravilloso, y cada uno de nosotros, necesitamos, parecernos más a Dios, pero necesitando de Dios, amén, por eso cantamos, yo quiero más de ti, y yo quiero ser como tú, y quiero parecerme a ti Señor, pero nos acercamos a él, hermanos, ese es el camino, la vía correcta, para poder parecernos a Dios, acercándonos a Dios, no le ha pasado, que a veces le dicen, oye, tú hablas igual ya, que tu esposo, o que tu esposa, tienes el mismo gesto, las mismas, hacen los mismos gestos, dicen las mismas palabras, dicen las mismas cosas, de tanto que usted convive, con su esposa, con su cónyuge, usted se parece, en gran manera, hermanos, de muchas cosas, así nosotros, vamos a parecernos a Dios, en la medida, que estemos más tiempo, con él, que pasemos más tiempo, buscándole, que entendamos su palabra, que comprendamos su voluntad, pero Dios, hermanos, está a una oración, solamente, de distancia, el problema, de querer ser igual a Dios, sin depender, sin depender de Dios, es el mayor engaño, del diablo, el hombre busca, en muchos lados, en muchas cosas, a Dios, o al menos, eso que no, que no logra, tener de Dios, ese vacío, en su existencia, hermanos, lo busca, para mal, en las cosas, como las drogas, los vicios, el dinero, la fama, las mujeres, busca en su interior, y sigue buscando, la humanidad, y no encuentra, a Dios el hombre, será capaz de saber, cómo piensa Dios, hermano, y hoy, tú y yo, que estamos aquí, y, y es necesario, que, los que lo hemos encontrado, experimentemos, de su amor, y de su gracia, veamos, cuál es la actitud, de Jesucristo, nuestro ejemplo, de vida, hermanos, número uno, él nos enseña, humildad, dígale a su hermano, humildad, ahí te están hablando, ¿eh? Él dejó su gran gloria, sus privilegios, como Dios, el Rey de Reyes, y Señor de Señores, para ponerse, la ropa, de un hombre, de un, siervo, hermanos, de un servidor, Él en su gloria, en su poder, deja todo, todo eso, hermanos, por eso, Él, es humilde, no, nació, en un Rey, o, de un Rey, en un castillo, nació, de un matrimonio, muy humilde, muy sencillo, hubo persecución, nació, en un pesebre, en un pesebre, es un lugar, es un cajón de madera, donde, hacen abrevar a los animales, y ahí, a lo mejor, lo acostaron, entre algunas cobijitas, no hubo, para Él, un palacio real, hermanos, Él, Él se despojó, a sí mismo, el problema, hermanos, con nosotros, es que a veces, no aprendemos, a ser humildes, y el Señor dice, aprende de mí, que soy manso, y humilde, de corazón, y van a tener descanso, y van a tener reposo, hermanos, porque cuando no somos humildes, hermanos, andamos siempre, con, con, la contienda, andamos siempre, con el descontento, porque alguien más, hace algo, que a nosotros, nos opaca, que alguien más, hace algo, que a nosotros, sentimos, relegados, hermanos, tenemos que aprender, del ejemplo, de vida, de nuestro Señor, Jesucristo, como humanos, nos gusta, que nos halaguen, o que nos reconozcan, lo que hacemos, es en esencia, algo, pues intrínseco, a nuestra naturaleza, humana, cuando las cosas, transcurren, de esta manera, que si, nos, nos lo reconoce, hermanos, no parece haber mucho problema, la dificultad, comienza, cuando vemos, que no se nos valora, o no se nos reconoce, cuando, eh, buscamos, ser el centro, de atención, ahí el enemigo, empieza, a hacernos presa, de esta debilidad, en nuestra naturaleza, y empieza, a ponernos desaliento, empieza, a causarnos tristeza, resentimiento, amargura, y enojo, no, me estoy, eh, poniendo a favor, digo, en contra, de, 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 de la valoración, o del reconocimiento, de la gente, porque la escritura, dice, que el que honra, merece, se le debe de honrar, y hermanos, aquí, siempre tratamos, de, apreciar la labor, de cada uno de los líderes, su trabajo, su esfuerzo, también, este, eh, nos pronunciamos a favor, de, de los reconocimientos, verdad, se le entregan un diploma, eh, a veces, al final de año, algún reconocimiento, y siempre, es un detalle, un reconocimiento, hermanos, y, no, no estamos hablando, de que no se le reconozca, sin embargo, si hay un notorio, que esto puede ser un arma, de doble filo, en la cual podemos caer, en la cual, en la trampa, sin darnos cuenta, por eso es importante ver a Jesucristo, nuestro ejemplo, de vida, hermanos, él no buscó, el reconocimiento, él, él buscó, cumplir, el propósito, de Dios, que era venir a darnos salvación, hermanos, él pudo haberse manifestado, con un ejército, de ángeles, y de arcángeles, y en aquella vez, que fueron y lo apresaron, así le dijo, no Pedro, no, no hagas violencia, porque, si yo quiero, aquí está un ejército, para que venga y me defienda, es necesario que así, que se acontezca, Jesús pasó, de ser, de la gloria, de glorias en el cielo, a ser un humano, que fue condenado, a morir en la cruz, por eso Filipenses, 2, 7 y 8, declara, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante, a los hombres, y hallándose, en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, por qué motivo Pablo menciona en Filipenses, capítulo 2, este capítulo, este pasaje que acabamos de leer, del 5 al 10, él cambió, el cambio que tomó lugar en la encarnación, tuvo hermanos que ver con la forma, del Hijo de Dios, y no con su esencia hermanos, porque muchos dicen que se despojó, entonces que llegó a ser menos, menos Dios, porque se quitó, de su esencia, o de ciertos atributos, pero el cambio tuvo que ser en su papel, en su posición, no en sus atributos, o en su carácter, él dejó su gran gloria, y su privilegio como Dios, como Rey de Reyes, señores, señores, para ponerse nuestra ropa de un servidor, para hacerse hombre, pero no dejó de ser Dios, creemos que Jesucristo, es Dios en toda su esencia, hermanos, 100% Dios, y también fue 100% hombre, y es decir, usando las palabras de Pablo, que el Hijo de Dios, era rico, lo tenía él todo en el cielo, pero se hizo pobre, se despojó de su posición, de sus privilegios, y de su gloria, de su honra, por un tiempo, para tomarlo forma de un siervo, así como usted, como yo, solamente un mortal, y rescatarnos de la pena, del pecado, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? Que nuestra actitud sea, como la del Señor Jesucristo, humilde, hermanos, hay indicadores que te permiten, ver tu actitud, hermanos, uno es, valorarse a sí mismo, hermano, ninguno tenga más alto pensamiento de sí, que el que debe tener, hermanos, ¿cuánto, cuánto vales, hermano, cuánto vales, tú, amigo, ante los ojos de Dios, tú has valido la pena, y el precio de su sangre, eres un hijo de Dios, hermana, tú eres, una hija de Dios, jovencita, eres una princesa, hija, del rey, de reyes, bueno, no veo que alguien diga, ¿verdad?, como que la están pensando, ¿sí seré yo, Señor? Jóvenes, señoritas, son princesas, hijas de Dios, el Señor, valen mucho para Dios, hermanas, usted es hija, del rey, su padre, está ya, celestial, hermanos, ¿verdad?, somos, tenemos gran valor, delante de Dios, y, hermanos, varones, como reyes, y sacerdotes, somos para nuestro Dios, y no debemos de compararnos, porque a veces te comparas, con, con alguien más, y ahí, hermanos, tú debes de valorarte a ti mismo, por lo que tú eres, si te comparas con los demás, dice un pensamiento, te volverás vano, y amargado, pues siempre habrá personas más grandes, y más pequeñas, que tú, hermano, tú eres único, e irrepetible, así como tienes, un único patrón de huellas, digitales, que no se repiten en nadie, ¿verdad?, mi hijo, me dice, yo soy único, papá, bueno, aunque hay muchos, Johan en nombre, dice, pero yo soy único, si así eres, mi hijo, nuestras huellas, hermanos, no se repiten, nuestras huellas digitales, o nuestro patrón del iris, es único, nuestro ADN, nuestra esencia, hermanos, es única, no se puede repetir, hermanos, y si hubiera alguien, que naciera en el mismo tiempo, digo, en el mismo tiempo, hermanos, tú serías único, por la familia, por el lugar donde tú estás, por lo que tú aprendes, por lo que tú conoces, hermanos, eres único, irrepetible, y, y, hermanos, Dios te ha formado, y te conoce desde el vientre de tu madre, y Dios te ama tanto, ¿por qué no amarte así, como tú eres?, si eres alto, pues Dios te ama, hermanos, Dios te hizo alto, si eres chaparrito, pues Dios te hizo chaparrito, si eres güerito, si eres moreno, hermanos, ¿verdad?, yo me amo, y me acepto, me valoro, así como Dios me hizo, hermanos, delgadito a morenito, así, hermanos, como Dios te ha hecho, tú debes de valorarte, de amarte a ti mismo, tener esa correcta actitud, hermanos, también otro indicador es, estar dispuesto a ver lo mejor en los demás, paz de Cristo, hermanos, Jesús ve una humanidad, que requiere salvación, que puede ser redimida, restaurada, y regenerada, y tomó a lo más vil de este mundo, y a nosotros, ha tenido misericordia de nosotros, y no solamente vio los errores, tuyo y mío, o de una humanidad, decir, no hombre, la humanidad es bien tremenda, no merece el sacrificio, que voy a hacer, el Señor vio lo mejor de nosotros, el Señor nos veía, aquí levantando nuestras manos, siendo restaurados, siendo bendecidos, ayudando a otros, compartiendo la palabra, hermanos, nosotros debemos estar dispuestos, a ver lo mejor, en los demás, paz de Cristo, Dios te ve a ti, como alguien victorioso, como lo que puedes llegar a ser, no te recrimines hermano, tú nada más, ponte las manos del Señor, en humildad a Dios, para ser transformado, porque a veces nos recriminamos, Señor, ¿por qué no soy esto? ¿por qué no soy tan ayunador? ¿por qué no soy tan orador? hermanos, tú ponte las manos del Señor, y Él va a ser los demás, usted normalmente ve, en los demás, lo que espera ver, pero si usted está viendo, el defecto de los demás hermanos, pues usted, está sintiéndose lleno, de defectos, si usted dice, no hombre, el hermano, esto no sabe presidir, hermano, no sabe presidir, hermano, no sabe en esto, no sabe aquello, que malo hace, paz de Cristo hermanos, debemos ver, lo bueno, en los demás, porque eso está determinando, nuestra actitud, si el hermano, como le echa ganas, verdad, aunque hace calor, ahí está tocando, aunque hace frío, ahí está, en el hogar de bendición, aunque el hermano, esto, aquello, el hermano está ahí, el hermano le echa ganas, o aquella persona, vean las cosas positivas, de los demás hermano, porque ver, los errores de los demás, eso es muy fácil, cualquiera lo puede ver, pero conocer a la gente, y valorarlo, por ver lo demás, eso habla bien de usted, de que tiene una, correcta actitud, si constantemente, espera ver cosas buenas, en otros, es mucho más fácil, tener una actitud, positiva, pues el líder no va, pues yo tampoco, vas de Cristo hermanos, si el pastor no, pues yo menos, pues si a él, no, yo tampoco, y hermanos, eso se contagia, verdad, pero si usted tiene, una buena actitud, si no, 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 pues es que el hermano, este, a veces no puede, por su trabajo, pero le echa ganas, el hermano esto, aquello hermanos, nosotros vamos a tener, una mejor actitud, generalmente, la gente mejora, para alcanzar, su nivel de expectativa, si usted dice, ah, es que el hermano, es bien trabajador, el hermano dice, ah, tengo que ir, porque el hermano, dice que es bien trabajador, verdad, la paz de Cristo hermanos, si usted le dice a su hijo, hijo, tú eres bien listo, bien inteligente, el hijo en la escuela, a ver si no, si lo voy a hacer, porque yo si puedo, porque yo soy listo, porque soy inteligente, la gente va a buscar, generar ese nivel de expectativa, que usted tiene, pero si usted le dice, no hombre, tú no la haces, verdad, entonces, la gente se va a quedar, en ese nivel, si los trata positivamente, la tendencia es, que lo tratarán, de la misma manera, si espera que hagan el trabajo, y muestra su confianza en ellos, usualmente tendrá éxito, y en ocasiones, relativamente raras, cuando la gente no lo trate bien, es fácil, que no tome esta conducta, en forma personal, pues usted sabe, que ha hecho lo mejor, posible, y puede seguir adelante, sin permitir, que esto afecte, a su actitud, otro indicador, hermano, puede ver oportunidades, donde quiera, hermano, alguien que tiene una buena actitud, si hermano, si se puede, verdad, vamos a librarla, vamos a hacerla, aquí hay una oportunidad, hermanos, oiga, no, es que aquí la gente, es bien dura, de corazón, verdad, la gente aquí, este, es esto, es aquello, y no recibe la palabra, pero usted hermano, dice, si hay mucha necesidad, y donde sobreabundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia, si se puede hermano, y vamos a lograrlo, en el nombre de Cristo Jesús, y si se puede, en el nombre de Cristo, y todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, usted puede ver oportunidades, donde quiera hermano, y vamos a hacer el culto, si hermano, amén, y vamos a hacer la célula, si hermano, amén, porque usted tiene una correcta actitud, enfocan, en soluciones hermanos, si usted tiene una correcta actitud, se enfoca en las soluciones, paz de Cristo, de igual manera, las personas con actitud positiva, dedica su tiempo, y atención a las soluciones, no a los problemas, casi todas las personas, pues pueden ver los problemas, verdad, que hace calor, paz de Cristo hermanos, yo aquí estoy sudando, verdad, dicen, no, es que ya hace mucho calor, verdad, pero un hermano trae un abanico, y pues Dios le paga, y un hermano, ese se trae, su, 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 como se hace, para echarse aire, su abanico, verdad, también, este, estamos trayendo soluciones, para ello no se requiere nada especial, hermano, para poder ver los problemas, verdad, si usted pone a ver aquí, que carecemos, que problemas hay, pues seguramente lo va a encontrar, verdad, ahí, hermano, lo más, eso es lo más, lo más sencillo, pero la persona, eh, positiva, tiene su mente puesta en las soluciones, y ve una solución ante cada problema, y una posibilidad, en cada imposibilidad, si hermano, si vamos a poder, porque vamos a, ya al rato no vamos a tener calor, porque vamos aquí a poner el techo, hermano, vamos a trabajar fuerte, para levantar, lo que sigue hermano, y aquí vamos a tener unos buenos aires acondicionados, y hermano, además, yo voy a empezar hermano, a trabajar, y vamos a empezar a pedir donativos, y vamos a hacer las cosas, porque hermano, los problemas, podemos verle una, una solución, hermano, si, y si el hermano no puede, hermanos, le vamos a ayudar, y si el hermano no sabe, le vamos a enseñar, pero si el hermano no quiere, hermano, ¿qué podemos hacer? yo siempre he dicho, si no puedes, te ayudo, si no sabes, te enseño, pero si no quieres, ay señor, ayúdanos, verdad, porque si no quiere, la persona, hermano, ¿qué podemos hacer? si alguien no sabe, pues a lo mejor le podemos enseñar, lo mandamos a la escuela, lo capacitamos, le damos cursos, pero hermanos, y si, y si no, no sabe, le enseñamos, si no puede, le ayudamos, hermano, pero tenemos que tener la actitud, decir, yo quiero aprender, yo quiero prepararme, yo quiero hacerlo diferente, me voy a preparar por el señor, hermanos, otros indicadores, desean, desear dar, desear dar, hermanos, las personas con un espíritu dadivoso, son las personas más positivas, que conozco, porque, dar, es el más elevado, nivel, de vida, hermanos, cuando usted da, se siente bien, o dice, no, señores, que pues el hermano ya estaba pidiendo, y el líder ya estaba ahí, pues para que no digan, yo, yo dije, no, hermano, usted tiene que dar con alegría, si así en la calle le pide a alguien, usted denle con alegría, con gusto, señor, pues bendícelo, multiplícale esta moneda, bendice, señor, a esta persona, ayúdale, padre, a lo mejor yo no le puedo ayudar mucho, pero aquí en mi corazón, yo oro para que tú le ayudes, para que tú le bendigas, para que tú le guardes, hermanos, ese deseo de dar, pone su tiempo y energía en lo que puede dar a otros, y no es lo que pueden obtener de ellos, hermano, mientras más da la persona, mejor su actitud, ¿cuántos han experimentado regocijo en dar, hermanos? Cuando usted ayuda a alguien y dice, ay, qué bonito sentí, cuando vi que esa persona que traía hambre, se comió ese pan, o se comió ese lonche con tanta necesidad, usted se siente, este, hasta le quieren brotar a lágrimas, y dice, cómo, qué bueno, vamos a ayudar a más gente, quiero ayudar, hermanos, esa es la mejor actitud, la mayoría de la gente, no es exitosa, que no es exitosa, no tiene este concepto, creen que la cantidad que la gente da y su actitud al respecto se basa en lo mucho que tienen, pero no es así, conozco a muchas personas que tienen muy poco, pero son muy grandes dadores, gloria a Dios, y qué bueno, hermanos, que en la iglesia apostólica, hermanos, nosotros hemos sido enseñados a ser grandes dadores, hermanos, ahora que estábamos aquí en el domingo pasado, hermanos, yo les platicaba a los hermanos, a los líderes, a los pastores, a los obispos, hermanos, todo lo que hay ahí, la iglesia se ha esforzado, todo lo que está ahí, se ha hecho del esfuerzo del sudor de la iglesia, de su trabajo, de lo que han aportado, hermanos, todo se ve reflejado ahí, malo, le decían a los hermanos que vinieran y vieran los mismos arbolitos en el cual empezamos, pero si hay algo, hermanos, es porque la iglesia se ha esforzado, unos trabajan, otros construyen, otros venden, otros compramos, hermanos, y nos da algo de risa, ¿verdad?, cuando pasan las hermanas, con el pandero, y luego pasan las hermanas a orar, y luego pasan las hermanas a dar clase, y luego pasan los hermanos a tocar alabanza, y hermanos, aquí todos hemos esforzado, todos hemos hecho las cosas, porque todos le entramos, hermanos, y yo sé que estamos enseñados a poder dar de nuestro tiempo, de nuestra energía, de lo que tenemos, venimos todos y nos ponemos a hacer el aseo, venimos todos, nos ponemos a hacer zanjas, pozos, a pintar, a construir, hermanos, a levantar, y venimos y predicamos la palabra, hermanos, eso es algo realmente hermoso, por lo cual le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo, hermanos, conozco a personas que han sido bendecidas con dinero, con buena familia y maravillosas carreras, que hermanos a veces son muy, como decimos aquí en el norte, muy codos, y sospechan de los demás, verdad, ese nombre, seguramente ahí el pastor, ha de estar agarrando el dinero, verdad, por eso ha de traer ese carro, por eso ha de vestir bien, y los hermanos ahí seguramente, les han de dar también dinero, hermanos, muchas partes de las personas piensan que los hermanos, les pagan para que vengan al culto, paz de Cristo, hermanos, y digo, si supieran, verdad, que nosotros tenemos que todavía quedar para la obra de Dios, verdad, no sé si hay una iglesia donde les pagan para que la gente vaya, hermanos, verdad, dicen, no, yo voy a ir a ver si me pagan, a ver si me dan, no, hermanos, aquí venimos nosotros a dar también de lo que nosotros somos para la obra de Dios, y como pastores también nosotros ponemos, hermanos, también nosotros damos para la obra de Dios, porque sabemos que Dios nos bendice, que Dios nos da más, que Dios nos multiplica, hermanos, por eso, dice el Señor, más bienaventurado es dar, que recibir, aunque sea el texto preferido para algunos boxeadores, verdad, pero a nosotros nos encanta, hermanos, poder, poder dar, verdad, para la obra de Dios, porque recibimos bendición, hermanos, otra característica, hermanos, es la persistencia, esta característica es la habilidad de aferrarse a sus sueños, de vencer el desánimo, y seguir adelante a pesar del desaliento, son todos resultados de una buena actitud, hermano, usted está gozoso, contento, de que ya empezó el año, y que el líder, y trae planes, trae proyectos, trae sueños, en su casa, en su familia, o en su ministerio, en su liderazgo, hermanos, pero a veces algún hermanito se pone negativo, y le dice alguna que otra cosa, y usted se puede desanimar, y puede desistir, y no, pues ya mejor ahí, ahí voy a dejar el arpa, verdad, hermano, usted persiste, hermano, cuando usted tiene una actitud positiva, es más fácil ser persistente, si piensas que el éxito está a la vuelta de la esquina, sigue adelante, hermano, cuando cree que todo obra para bien, no le importa una pequeña incomodidad, y cuando todo se desbarata, usted persiste, si tiene una actitud positiva, después de todo, cree que le ayuda, cree que la ayuda ya viene en camino, señor, estoy batallando, estoy luchando, pero yo sé que ya viene la ayuda, yo sé que estoy pasando por un desierto, señor, pero sé que me vas a llevar a una tierra próspera, yo sé que estoy enfermo, señor, pero yo sé que cuando tú me sanes, voy a dar testimonio de lo que te hiciste en mi vida, yo sé, señor, que aunque estoy ahora quizás sin trabajo, cuando venga el trabajo, señor, voy a tener, para bendecir más tu obra, yo voy a, señor, a testificar lo que tú has hecho conmigo, otro, otro indicador, hermano, es responsabilidad por sus vidas, la característica final de una persona positiva, es su disposición de asumir la responsabilidad, de su propia vida, ¿verdad? Señálese con su manita, ¿sí? Diga, yo soy responsable de mí mismo, ¿quién es responsable de usted, hermano? De lo que usted diga, ¿quién es responsable? No, es que me hizo enojar, no, es que me hizo aquello, no, es que yo vi aquel hermano, y por el hermano, yo soy el responsable, de mi propia vida, pero una persona de éxito, entiende que nada positivo ocurre, si no está dispuesto, a dar un paso adelante, y asumir la plena responsabilidad, por sus pensamientos, y acciones, solo cuando usted es responsable, por usted mismo, puede mirarse con honestidad, evaluar sus puntos fuertes, y sus puntos débiles, y comenzar, a cambiar, si lo trata, pronto descubrirá, que la mejor mano de ayuda, está en el extremo, de su propio brazo, ¿verdad? Su mejor mano de ayuda es, su propia mano, su propio brazo, hermano, porque a veces decimos, no, pues es que, el pastor, a mí, o el líder, a mí no me apoya, y a mí no me ven, a mí, hermano, usted es responsable, de sus propias vidas, si usted dice, hermano, yo quiero, y, denme una oportunidad, yo creo que, se la van a dar, hermano, si usted en su trabajo, dice, oiga jefe, yo quiero un ascenso, ah, sí, pues, este, te voy a dar más responsabilidades, usted, probablemente, logre el ascenso, si usted, joven, quiere mayor, beneficio, tendrá mayor responsabilidad, porque a los jóvenes, les gusta salir mucho, a pasear, ¿verdad? Pero a la hora, que le dicen, que regresen, a veces, se les olvida, ya llegan bien tarde, y los papás dicen, ya no te voy a dejar salir, chiquito, ¿verdad? O sea, ya perdiste tu oportunidad, o este, o le están llame y llame, ¿por qué? porque a mayor, porque a mayor, a mayor responsabilidad, mayor beneficio, mayor responsabilidad, y a veces decimos, no, ya esa persona, ¿cómo gana dinero? Y no hace nada, nomás es jefe, oiga, pero el jefe, ¿cómo los presionan a veces, verdad? Y son los primeros, que les mandan a llamar, a ver, ¿por qué salió mal la producción? ¿o por qué no están las ventas? ¿o por qué no está aquello? Y usted dice, no, yo mejor jefe no, mejor hay que le siga a él, y hermanos, todos somos responsables, de nuestra propia vida, y en la medida, que somos responsables, podemos ver, en qué estamos mal, y qué podemos cambiar, hermanos, el señor, número dos, nos enseña, obediencia, paz de Cristo hermanos, ya voy a terminar, cinco minutos, ya voy a terminar, obediencia, y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos, y víctimas, como en que se obedezca, la palabra de Jehová, ciertamente, el obedecer, fíjese bien, es mejor, que los sacrificios, hay mucha gente, quiere ofrecer sacrificios, a final de año, pero todo el año, se la pasa de desobediente, y al final dice, ay señor, perdóname, voy a ofrecer este sacrificio, voy a hacer esta manda, pero la palabra de Dios, dice que él, ciertamente, obedecer es mejor, que los sacrificios, y el prestar atención, que la grosura, de los carneros, no me voy a meter, en este pasaje, pero hermanos, en su naturaleza humana, Jesús cumplió, en obediencia, con la voluntad, con el propósito divino, él nos enseña, que en la obediencia, hay, bendición hermano, si lo cree usted, en la obediencia, hay bendición, dígalo, porque si no, obedecemos la palabra de Dios, hermano, nos damos una, y otra vez, contra la pared, y, y decimos, por qué me pasa esto a mí, yo creo, yo veo al señor así, ay hijito mío, porque no haces caso a mi palabra, porque no consultas conmigo, porque no me preguntas, porque no vas y buscas, al manual, ahí, a ver, que yo digo, que yo he dicho, hermano, en la obediencia, hay bendición, y obediencia, previene al pecado, porque el pecado, hermano, trae maldición, el pecado, trae consecuencias, la obediencia, demanda el padre, sobre los hijos, porque nosotros, somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes, a nuestro padre celestial, no podemos ser hijos de Dios, y ser unos desobedientes, ser unos rebeldes, y decir, ay soy hijo de Dios, verdad, pero hago lo que, me da mi gana, tenemos que ser obedientes, hermanos, a la palabra, a lo que Dios nos pide, la desobediencia, hermanos, trae consecuencias, el pecado, trae consecuencias, y no es Dios, que va a venir, y aplastarnos, a la primera, porque nos portamos mal, no hermano, si usted, le mete el carro, a 150 kilómetros por hora, cree que, y desobedece las señales, cree que le vino a eso, nada más porque si, a alguien que tenga un accidente, porque no está obedeciendo las señales, y el Señor, nos da las señales, a través de su palabra, o a veces a través de un hermano, nos redargulle, nos redargulle a través de un canto, nos habla el Señor hasta en sueños, nos pone trabas del Señor, para que no hagamos cosas, y para llamarnos la atención, porque el Señor al que ama, corrige, y si no, no seríamos sus hijos, si no seríamos bastardos, si el Señor no nos disciplinara, cuando nosotros nos portamos mal, pero en la obediencia hermanos, es lo que el Señor le agrada, punto número tres hermanos, él se humilla, el que se humilla, será exaltado, aleluya, a su momento, Cristo resucitó el tercer día, y es el nombre dado, debajo del cielo, en el cual hay salvación, en ese nombre, se doble toda rodilla, y dice la escritura, que fue exaltado ese nombre, sobre todo nombre, y hermanos, quieres ir más allá, se humilde, y obediente a Dios, en temor, en reverencia a Él, y Él te levantará, en algo, y como luz a las naciones, podrás tú resplandecer, como lámpara en lo alto, para alumbrar en medio de la oscuridad, para ser de bendición, y muchos jóvenes quieren, tener un ministerio, que alcance las naciones, como un Marcos Witt, como un Evan Kraft, y algunos que queremos un ministerio, de evangelistas, hermanos, tenemos que ser humildes, y obedientes, y el Señor nos va, a exaltar hermanos, el Señor te va a levantar, pero el Señor, no va a usar a alguien, que no se deja enseñar, que no se deja hallar, que no es obediente hermano, verdad, queremos nosotros, ver que el ejemplo máximo, es el del Señor Jesucristo, conforme Él, fue humilde, conforme Él fue obediente, fue exaltado, y se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, el hombre, mira lo de afuera hermano, a lo mejor, tú ves lo de afuera, y yo alcanzo a ver nada más, lo de afuera hermano, pero Dios conoce, los corazones, Él mira lo de adentro, Él mira tu interior, Él te puede ayudar, a cambiar tu actitud, y sobre todo, es la oportunidad de cambiar, desde hoy, de actitud, es tiempo, que reconozcas, tu error, si tienes errores hermano, yo le voy a invitar, a que se ponga de pie, y que empecemos, a reconocer, nuestro error, delante de Dios, que te arrepientas, de tus malas actitudes, de dejar de buscarle, de servirle, todo corazón, y es un ejemplo, pero tú, sólo tú sabes, por qué acercarte con Dios, para pedirle perdón, Jesús nos ha dejado, el más grande ejemplo, de humildad, y de servicio, de obediencia, pero también de exaltación, sigue sus pasos, y preséntate en humildad, ante Él, reconociendo, tus errores, pasa a este altar, y dile Señor, yo reconozco, mis errores, yo quiero cambiar de actitud, solamente Dios conoce, lo que, lo que hay, en tu corazón, lo que hay en tu vida, así que yo te invito, a que te acerques a este altar, y vamos a pedir al Señor, que nos ayude, a tener, ese cambio de actitud, a tomar su ejemplo, en Él, esa humildad, esa obediencia, pero que también el Señor, nos permita a Él, servirle, ser usados, con esta, nueva actitud, aleluya, ahí donde estás hermano, levanta tus manos, y empieza a pedir al Señor, que te ayude, a superar tus errores, que te ayude, a cambiar, a ser transformado, vaya pues en vosotros, este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios, también le ensantó, hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se nome, toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo, es, el Señor, Jesucristo, tú eres, el Señor, de nuestra vida, que tu estupes, el primer lugar, en nuestra vida, que nosotros, podamos, acercarnos a ti, con humildad, con sencillez, de corazón, que le fuera, toda arrogancia, todo orgullo, toda vanidad, Señor, nos despojamos, de nosotros, para acercarnos a ti, reconociendo, que somos fatos, que somos imperfectos, que somos pecadores, reconocemos ahora, nuestros errores, delante de ti, y te pedimos, con nuestro corazón, que nos ayudes a cambiar, que nos transformes, que nos renueves, para ser un instrumento, de bendición para ti, ayúdanos, Padres, a ser humildes, ayúdanos a ser obedientes, a tu palabra, ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tus presentos, ayúdanos, Señor, para cambiar nuestra actitud, así como tú no lo has mostrado, que tú no te verás, Señor, a tomar, Señor, ese papel, esa naturaleza, Señor, representarte como Dios, fíjate tú, te formaste, Señor, te presentaste, como un hombre, como un siervo, no existe en medio de riqueza, o de opulencia, ni de Dios.